... ... ... presento también otro gadget importantísimo creo, para ti y nuevo navegador Bueno, y ahora hago el camino a Arbós, que ahí he quedado con el resto de la banda. Son los 12 hoy, y ahí he quedado con 8 más. Hemos hecho 4 grupos, 1 de trail y 3 de enduro, y cada grupo sale cuando quiere. Entonces hemos quedado a las 9 y media para almorzar y luego salir tranquilamente. Tenemos una ruta de 140 km no llega, no son muchos, comparado con lo que tenemos en domingo. Pero bueno, hay que ir sin prisa pero sin pausa. Un día fantástico. Bueno, camino a Arbós, a las 11 de la mañana, quedan 107 km. 200 metros para la ruta, ya veremos hasta donde es lo que subimos, y llevo 21 km de ruta. Aquí se compra un coche, una casa, un apartamento en la playa, y aquí se compra un bolino. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.